Andrés, muy bien. ¿Qué acorde es ese Andrés? Re falda. Esas son las notas, pero ¿qué acorde es? Re mayor. Re mayor, muy bien. Ahí va, muy bien. Pablo, tóquelo por favor. ¿Qué acorde es ese Pablo? ¿Qué acorde es? Re sostenido. ¿Cómo es? Re, re qué? Ma, diga. Re mayor. ¿Qué notas está tocando? Re, fa sostenido y la. Muy bien. Eso es, muy bien. ¿Cómo se llama ese acorde? Fa, la. Bueno, estamos hablando del acorde de fa mayor. Bueno, tóquelo. Fa mayor. Fa mayor, sí. Tóquelo. Fa mayor. Sí, tóquelo. Fa mayor. Sí. Eso es. Eso es. Muy bien. ¿Cómo se llama ese acorde? Fa, la, do. No, fa mayor. Fa mayor. ¿Qué notas está tocando? Fa, la y do. Fa, la, do. Dele, tóquelo otra vez. Cante. Sol, 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 sol. Sol, 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 sol. Alistadme un poquito. Por hoy, por mañana. Toda la semana. Luna, lunera. Casca, velera. Cinco pollitos. Luna, ternera. Caracol, caracol. A la una sale el sol. Ahí. Muy bien. ¿Cómo es? Vamos. Cante a sol, solecito. Vamos. Sol, sol, sol. Sol, 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 sol. Caléntiame un poquito. Hoy, mañana. Vamos. Toda la semana. Con la tibia. Casca, velera. Cinco pollitos. Con la tibia. Con la tibia. Caracol, caracol. A la una sale el sol. Caracol, caracol. A la una sale el sol. Muy bien. Eso es. Gracias. Su, tu, tu, hoy. Por mañana. кому toda la gente va. Una lunera. Casca, velera. Cinco pollitos. Y una tibia. Caracol, caracol. A la una sale el sol. muy bien ¿qué acorde es ese? sol si bien ok, o sea, ese es un sol mayor, ¿no? muy bien soy el síctol como tú no me dé falta дома, el día 5 aquí en línea por una luna la vasca me dé 5 pollitos en la tercera paramodarte al pobre el santo ¡Muy bien! Otra vez, otra vez Cascamera Cinco pochitos Y una telera Caco Caco Algunas sales ¡Muy bien! Cante, cante Sol, solecito ¿Cómo hace? Un poquito Por mañana Luna, lunera ¿Cómo hace? Luna, lunera Bueno, un aplauso Una semana Luna, lunera Cascabelera Cinco pollitos Y una telera Caracol 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 Sale el sol ¡Muy bien! Daniel ¿Qué está haciendo ahí? Re mayor Diga Re mayor Diga Re mayor Muy bien Toque Tuchit Tuchit Tu, chit Tuchit Esta empezando, si Pero ahí bajo Muy bien Muy bien, muy bien, ok. Muy bien, muy bien, ok. Puedo leer, escribir y hacer falta tu vida. Puedo leer, escribir y hacer falta tu vida. Gracias.